¡Un chimpón! ¡Chimpón! ¡Chimpón! Venía a todos los comedores del Callao, de Camila, de Guadalica, de Callao. ¡Chimpón! Quiero agradecer al doctor Juan Sotomayor por habernos hecho participar en esta gran torta que todas nuestras presidentas de todos los comedores han contribuido con un granito de arena para hacer este evento. Y agradecer a todos, a todos, a todos, a los 395 comedores que somos presidentes. Somos mujeres capaces de salir adelante por nuestros propios recursos. Muy contento en el día tan especial, como les cayó el 20 de agosto, poder compartir con ellas primeramente su trabajo. Son madres muy sacrificadas, que luchan de la mente realmente, no solamente para mantener a su familia, sino para ayudar a mucha gente, a mucha gente. Por eso me da gusto realmente, es una sorpresa, que hagan la torta más larga que puedo ver realmente, y que está riquísima porque la he probado. Así que anda a probar porque está así, como dice, con un buen Callao. De chuparse los dedos. Un queque de naranja, con pasas, harina especial y vainilla. ¿Y fue muy fácil la preparación, señora? Bueno, como ya estamos acostumbradas, me parece que sí, ya nos ha hecho fácil. A ver si ustedes me dicen un pequeño chimpún Callao para todos sus vecinos que se encuentran en aniversario. Bueno, para todo el Callao, para todas mis amigas, especialmente para todas las de comedores, que siempre estamos presentes acá en el Callao, con todos nuestros exquisitos platos y todo el apoyo que damos nosotros a la gente más necesitada, a los niños. Y también agradecer al doctor Juan Sotomayor porque viene apoyando a los comedores intensamente, y gracias a él no nos falta. Con capacitaciones, el apoyo es con buenas capacitaciones, de chef, de todas las especialidades. Agradecemos al doctor porque nos viene capacitando en toda la clase, también a nuestros hijos y a nuestras socias. ¿Qué otras actividades le espera por su 176 aniversario? Bueno, ahorita vamos a la sesión solemne a 6 de la tarde, en Red Felipe. Y obviamente anoche se va a celebrar, fue un éxito, y seguimos trabajando, vamos a inaugurar esta semana más obras, vamos a inaugurar pistas, veredas, vamos a inaugurar un parque, definitivamente. Y bueno, tenemos obras que tenemos que inaugurar, que es lo más importante para la población. Invita a sus vecinos chalacos a disfrutar de este gran día. Por supuesto, invitamos a todos los vecinos, que Dios bendiga realmente, que es lo más importante, que haya mucha salud para todos los chalacos, y realmente que Dios acompañe en su familia, en la tarea que tienen que hacer. Muchas gracias y feliz día callado. Una piedra en el camino, el señor que mi destino, era ganar y ganar. ¡Ganar y ganar! ¡Ganar y ganar! ¡Ganar y ganar! Después me dijo un albiero, que yo llegaré primero, y yo sabré llegar. ¡Ganar y ganar! 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 ¡Ganar y